Morrita, llevamos poquito andando Y después de estar buscando, tú eres mi persona favorita Morrita, bonita, chance estamos intensiando Pero qué bien te ves planeando, cómo será nuestra primer casita Dormir contigo siempre y no nomás en ocasiones Llevarte a Santorini de primeras vacaciones Salir a pasear, pedíte en la noche Juntar nuestros ahorros pa' comprar un coche Morrita, bonita, yo lo quiero todo solo para ti Morrita, bonita, cuando tenga canas quiero verte ahí Contigo, mi vida, pase lo que pase quiero echar raíz Morrita, bonita, te quiero un chingo y tú también a mí Me haces la persona más feliz Morrita, bonita, yo lo quiero todo solo para ti Morrita, bonita, cuando tenga canas quiero verte ahí Contigo, mi vida, pase lo que pase quiero echar raíz Morrita, bonita, te quiero un chingo y tú también Morrita, bonita, yo lo quiero todo solo para ti Morrita, bonita, cuando tenga canas quiero verte ahí Morrita, bonita, cuando tenga canas Webb, feliz Morrita, bonita, pues ya lo quiero todo ahora Morrita, bonita, yo lo quiero todo solo para ti Morrita, bonita, bonita, yo lo quiero todo desde todos nosotros Morrita, bonita, te quiero un chingo y tú también a mí Me haces la persona más feliz